Buenas gente, bienvenidos de nuevo a otra review de Ultimate Team. El afortunado hoy va a ser la segunda mejora de Marco Reus, el delantero 86 de nivel. Nos ha costado casi 250.000 monedas y yo creo que el precio está un poco inflado debido al torneo que hay con jugadores del Dortmund y debido al baile que le dieron al Real Madrid. Las estadísticas, como veis, son realmente buenas. Le faltan quizás esas 5 estrellas de pie malo, sería maravilloso. Pero nos quedamos con 4. Mucho verde oscuro, mucho verde oscuro. ¿Eso qué significa? Que el jugador es una auténtica bestia. En este caso, Marco Reus, sí, le sobra verde oscuro en las estadísticas. Más de 90 en muchísimas cosas. Fijaos, 99 en tiro largo. Me ha gustado jugar con él, aunque tengo que decir que me ha costado muchísimo marcar goles. O bien te marca 4 y se queda tan ancho, o te tiras 4 partidos y no lo ves puerta con él. De nuevo, como me pasó con Ibrahimovic también, no me ha gustado mucho el equipo que le he puesto. Quizás por la alineación, una 4-3-2-1, en la cual salvaría Arnautovic y Matip, el central camerunés del Schalke. No sé si por la poca presencia en el centro del campo, pero siempre me cuesta muchísimo jugar con esa alineación. Creo que porque no hay un punto que enganche la delantera con el centro del campo, no lo sé. Pero me ha costado bastante. Con Reus no voy a complicar mucho la vida comentando, porque su estilo de juego creo que es bastante conocido por todo el mundo. Si no habéis jugado con él, os habéis enfrentado a él segurísimo. Es un jugador rápido, muy ágil. Siempre encuentra el hueco justo para colarse en la defensa. Buen pase, buen tiro. Lo de buen tiro tiene una pequeña pega. Yo creo que a mí no me ha parecido un jugador de 99, tiro lejano, ni de 95 potencia de tiro creo que era. La verdad que me ha costado muchísimo marcar goles de lejos con él. De hecho, como veis en estos vídeos, me tengo que acercar mucho a puerta para marcar. Eso sí, en el 1 contra 1 es muy bueno. Esta jugada, una pena que no marcase el gol, no lo voy a marcar. Os he jodido la jugada, pero no lo marco. Un jugadón, pero no lo marco. ¿Merece la pena Marco Roe? Sí. Pero tengo que decir que yo personalmente me quedaría con su carta normal, ya que es la única con la que puedes ponerle delantero. Muchas veces está alejado de puerta debido a su posición y eso es una gran contra para él. Fijaos este golazo. De medio izquierdo tiene que ser aún peor. Yo le he puesto de segundo delantero izquierdo, ya que es la posición que más cercana he encontrado a puerta. Y aún así me ha costado marcar con él. Quedaos con él normal, que no va a defraudar. Merece la pena probarlo, si os sobran los millones de monedas en Ultimate Team, pero tampoco os gastéis tanto dinero con él. Hablando de la nota, un 8 lo voy a poner. Ahí veis los pros y las contras. Es un jugador de 10, pero la posición hace que a segunda mejora no llegue el sobresaliente. Espero que os haya gustado el análisis y como en conmemoración en que hemos llegado los 100 suscriptores en tan poco tiempo, vais a ser vosotros los que decidáis la siguiente review. ¿Se señor mejorado o Mayuka? El cual sería Mayuka, sería el primer jugador plateado o de plata en el canal. Dejad vuestra elección en los comentarios, leeré todos y a partir de ahí decidiré cuál hacer de los dos. Espero que os haya gustado de nuevo y un saludo. Nos vemos en el siguiente.